muy buenas tardes de viernes espero que estén disfrutando de esta semana santa de estos días de descanso hora de relajarse tomen asiento cojan su bebida favorita cierren los ojos y pongan sus sentidos auditivos en esta voz que da vida a este nuevo relato de la crónica negra donde nos podéis encontrar pues todos los viernes a las 4 en vuestra radio amiga multicanal radio también emitimos por youtube spotify y box y ahora sin más dilación damos comienzo a las sombras de la luz comenzamos con uno de los asesinatos más televisivos y mediáticos y cercanos en el tiempo y con un sinfín de inconfesables capítulos oscuros propios de los mejores seriales de telenovela de américa latina vamos a comenzar en esta ocasión hablando de quienes forman este cluedo real vamos a ir presentando uno a uno a los protagonistas de este macabro suceso que se hizo conocido ante los medios con diversos nombres como el crimen de patrais el crimen del ingeniero e incluso como el crimen de maje la viuda negra y quién era ella pues maría jesús moreno cantó que así es como se llama en realidad nuestra protagonista principal maje ella es la que decide en bachillerato que le gusta más que la reconozcan por esa abreviación es natural de novelda alicante nacida en 1990 sus padres antonio y maría dolores propietarios de un local de fontanería tenían tres hijos varones y dos hembras a los que educaron e inculcaron en el movimiento ultra católico de los chicos estudiando y formándose académicamente como no en un colegio católico santa maría magdalena de las carmelitas de ella como alumna las monjas que impartían clase la recuerdan como una alumna ejemplar educada atenta afable y perseverante amante y con grandes dotes de todo lo artístico también la recuerdan como una niña presumida le encantaba las actuaciones escolares porque ello implicaba disfrazarse pintarse y eso a ella le apasionaba cuando ella termina su bachillerato decide ir a barcelona a estudiar enfermería buscando así degustar las mieles de la libertad que aún no había experimentado sin estar bajo la presión y el dominio familiar esas mieles que en breve tiempo dejarán de rozar la libertad adentrándose al libertinaje es en el 2011 cuando conoce a través de su hermano víctor antonio que se habían conocido en la universidad de alicante estudiando arquitectura a los dos crearon una muy buena amistad con lo cual antonio frecuentaba habitualmente la casa familiar de víctor y así es como se conocieron esta pareja que en unos años pasarían a llenar desgraciadamente programas noticias y todo tipo de prensa la relación se afianzaría en corto plazo a pesar de llevarle 11 años antonio amaje para él era su primera relación ella veía en él un hombre con mucha madurez estabilidad y además le aportaría algo que a ella le atraía muchísimo y era el hecho de que antonio después de sus estudios seguía viviendo fuera del pueblo que les había visto crecer puesto que trabajaba en las zonas de zaragoza y huesca algo que para ella era un dato a valorar muchísimo porque no quería estar en ese pueblo estaba claro que estar ahí le privaba de la libertad que tanto les seducía y así fue la pareja se casó el 3 de septiembre del 2016 y se mudaron creando su residencia familiar en valencia para atrás en la calle calamoche un dato importante en esta historia y que marcaría claramente el futuro de su relación es la infidelidad por parte de mage antes del casamiento algo que como era de esperar la familia de antonio no llevaría con agrado simplemente aceptarían con resignación la decisión de su hijo que estaba inmensamente enamorado y la perdonó aplicando ese dicho popular de borrón y cuenta nueva llegando a aparecer embrujado por esa chica que no mostraba con claridad su ser más interno sus pensamientos sus deseos y sentimientos ella mostraba una faceta una cara opuesta por completo de la depredadora sexual que escondía su interior sabía cómo lo quería y lo que quería sin importarle nada ni tan siquiera su estado civil ella mostraba sin embargo frente al resto una forma de ser tímida pudorosa e incluso cauta de esas personas que se sonrojan si se toca algún tema de índole sexual o con cierto toque picante cuando llevaban poco tiempo establecidos en valencia mage había encontrado trabajo desempeñando labores de enfermería tres veces al mes en el turno nocturno del hospital casa de la salud compaginando trabajos eventuales al mismo tiempo en la clínica residencial taresianas antonio trabajaba para una empresa muy importante de construcción su puesto era estable y les aportaba una muy buena solidez económica todos sus compañeros amigos y conocidos lo describían como un hombre muy tranquilo inmensamente entregado a su trabajo le encantaba pasar el tiempo libre en familia así que cuando tenía oportunidad iba de visita novelta a pasar tiempo en familia y a visitar amistades de su infancia esos viajes solía realizarlos solo puesto que imagen rehuía el ir a el pueblo en contadas veces lo acompañaba en esos viajes pero solo en muy poquitas ocasiones para ella el volver a su pueblo era sentir nuevamente que se le coaccionaba la libertad que ya había adquirido y conocido en valencia lejos de sus conocidos y familiares allí si podía ser ella nadie reprimía sus deseos fervientes nadie inhibiría esa sexualidad que despertó con inmensa sed de ser saciada al libre albedrío y que durante tantos años mantuvo en silencio ocultando su verdadero ser ella era feliz siempre había deseado vivir en una gran ciudad salir del control patriarcal que sentía en novelta lejos de las miradas y del control que había sentido siempre en su juventud era el momento de dar rienda suelta todo ese fuego incontrolable que le caracterizaba y que muy poca gente supo de ello de su foro más interno puesto que era una especialista en mostrar la cara que sabía que cautivaba y encandilaba a la gente a sus allegados sin embargo unos pocos si pudieron llegar a sentir y conocer el lado más oculto y salvaje de la que se convertiría con todos los galardones en la viuda negra de patrais y esos elegidos fueron sus amantes tenía la facilidad y el poder de embaucar los embelesar los manejándolos como marionetas en sus manos se sabe con seguridad que al menos en esa época estuvo con cuatro tomás tomás jose antonio sergio y salva no todos eran conocedores de quemaje estuviese casada solo tomás y salva y salva sería conocedor de ello con el resto llegó a montarse su propia vida como una película de ciencia ficción ya que les engañó hasta en su propio nombre con jose antonio el publicista llegó a tener una relación bastante afianzada sus encuentros solían tener lugar siempre en el domicilio de él en lo que sí se puso de acuerdo para contar a todos sus amantes es que su marido antonio era un hombre despreciable que quería el poder absoluto sobre ella y que la maltrataba tanto física como psicológicamente ese papel que había construido de víctima de cara a sus amantes estaba segura que le favorecía a la hora de que alguno de sus hombres por amor pena y haciendo alarde de proteger a su amada de ayudarse a perpetrar su macabro y despiadado plan y es en uno de sus turnos de noche en el hospital donde trabajaba donde conocería al siguiente de su amplia colección de amantes y que además sería el que más perdería el control y la cabeza por esa depredadora sexual como así la describieron alguno de sus amantes él era celador se llamaba salvador tenía 47 años llevaba casado con inmaculada desde hacía 22 y tenían una hija una vida muy normal feliz y tranquila además el matrimonio llevaban años trabajando en ese hospital juntos puesto que su mujer era jefa de la cuarta planta de dicho centro médico maje enseguida puso sus ojos en él en su siguiente objetivo y de hecho notas y cartas que se aportan más tarde en la investigación así lo ratificaron esto escribió esta viuda negra a salvador cuando comenzaron su relación le miré y allí estaba sonriente con sus ojos brillantes desde el control de enfermería de la cuarta planta me gustaba me gustaba me gustaba me gustaba me gustaba lo deseaba su olor su presencia su mechón cayendo su gorrito me pongo presumida cuando viene coqueta me anima que venga a planta a verle y al pasar por su lado este me dice el gotero de ringer está vacío y yo pienso uff pues llénamelo tú pero no te vayas en esa misma carta ella le declaraba le confesaba a salva que jamás había sentido un amor igual que era lo más auténtico que jamás había vivido y nunca imaginado que podía existir declarando su amor a él y haciéndole saber que le amaba por encima de cualquier impedimento dificultad y terminaba esta carta con estas palabras tu imagen tu brujita tu fea pero al fin y al cabo tuya salvador estaba totalmente embrujado por esta muchacha que le llenaba de vida y traía a su tranquila monotonía un aire de frescor y juventud una pasión que jamás había conocido eso junto al victimismo de mage que le hacía saber el maltrato que recibía por parte de su marido eran la combinación adecuada para idear el plan perfecto y terminar con la vida del arquitecto antonio navarro así que mage le comunica a su marido por whatsapp que la noche del 15 le habían cambiado el turno y trabajaba de noche siendo mentira por supuesto ya que pasaría la noche con uno de sus amantes jose antonio el publicista una vez en casa de su amante que vivía en el paseo de la alameda le escribía a su marido en tono muy cariñoso diciéndole puchi ya estoy en el trabajo disfruta de la empanada que está hecha con mucho mucho amor la otra parte de esa empanada hecha con amor se la había llevado al publicista con quien pasaría la noche siendo su coartada sin el ser conocedor de nada salva que era el que iba a hacer realidad los deseos de esa manipuladora mujer tampoco sabía por supuesto que esa noche mage tenía planes puesto que salva se había creído ese ficticio amor ese amor que su brujita le proclamaba el 16 de agosto del 2017 sobre las siete y media de la mañana antonio sale de casa para dirigirse a su trabajo y cuando accede al garaje para coger su coche alguien le estaba esperando se abalanzan sobre él asentándole ocho puñaladas y ahí desplomado en el suelo junto a un peugeot 206 terminaría la triste vida de ese pobre arquitecto que por amor no supo escuchar a su familia porque prefirió creer en el amor el cuerpo fue hallado sobre las cuatro menos diez por un vecino que avisaría a la policía y ahí da comienzo la investigación se llama a testificar a diversas personas pero la primera sería su esposa que muestra estar destrozada desconsolada cuando es interrogada muestra mucha mucha cooperación e incluso aporta varias hipótesis ella comenta que su marido es un hombre con mucho temperamento y que quizás se encontrará a alguien intentando robar el coche y al enfrentarse a él perdiera la vida en la reyerta también hizo alusión que su marido había tenido un problema con un hombre que les había hecho una pequeña reforma y que debido a esa discusión dicho individuo tenía plaza en el mismo parking y otra de las hipótesis que dio fue que quizás tuviese un amante y que alguien al enterarse quisiera darle una lección todo sonaba muy muy raro para empezar la personalidad que quería mostrar maje de antonio no tenía nada que ver ni contrastaba con los rasgos sobre el carácter que relataba la familia y amigos de la víctima otro dato que sorprendía era que ella estuviese describiendo a su marido como un hombre manipulador posesivo y de conductas agresivas cuando sólo hacía unas horas que le habían asesinado y esa conducta de ella esa esa conducta que ya mostraba no era normal en el funeral que tuvo lugar tres días después del asesinato en agosto del 2017 en novelta el pueblo que le vio crecer en la iglesia san pedro apóstol se llenó de personas que adoraban y querían arropar a la familia de antonio tras al trágico suceso maje visiblemente aceptada volvió a mostrar sus grandes dotes de actriz y sumida en un llanto interminable subió a dedicarle a su marido unas palabras volvemos a la investigación todas las hipótesis cayeron una a una puesto que toda la información obtenida por familiares y amigos desmontaban ese carácter que imagen decía poseer antonio además de ser un hombre que no tenía ningún problema con nadie era un hombre de fácil carácter y se desconocía que tuviese conflictos con nadie en este punto las amigas de imagen sí que serían clave en esta investigación puesto que comenzaron a destapar la personalidad real la cara oculta la doble vida de esa manipuladora enfermita que dejaría a todos boquiabiertos empezaron a hacer saber que maje tenía diversos amantes que antonio vivía totalmente engañado que le encantaba salir divertirse coquetear ligar y tener múltiples relaciones y además se burlaba de su marido haciendo referencia a que total él le perdonaba todas las infidelidades estos datos darían un giro de 180 grados en la indagación ahí es cuando llegan a escena para la policía tomás sergio y josé antonio de los cuales sólo tomás era conocedor del estado civil de imagen sin embargo josé antonio supo que ella era casada cuando asesinaron a la víctima puesto que ella se vio obligada a contárselo a contárselo por miedo a ser descubierta pero siempre su versión bien cargadita de mentiras le cuenta que han asesinado a su marido y josé antonio al principio se siente defraudado muy dolido y inmensamente cabreado pero su amor hacia ella puede más y la perdona incluso su relación sorprendentemente da un paso más y deciden dar la entrada para una vivienda aquí me gustaría hacer un inciso para lanzarles una pregunta qué poder tan grande ejercía sobre ellos sólo el deseo podía devolverles podía volverles carentes de realidad de pensamientos coherentes me refiero obviamente a sus amantes que parecían estar bajo una pócima con altas dosis de comprensión ante todo lo que decidiera hacer esta psicópata volviendo al relato como era de esperar ella seguiría sumando amantes una noche muy reciente al el crimen de su esposo exactamente 23 días después sale de fiesta y conoce a un guardia urbano al que por supuesto mentiría también le dice que es ginecóloga él se rinde rápidamente a sus encantos y se siente inmensamente atraído por ella buscan un hotel en el que dar cabida a sus deseos y mantendrían relaciones hasta en tres ocasiones en diversos lugares dando rienda a la pasión él sería quien la apodaría como una depredadora sexual y mientras la investigación sigue su curso empiezan a comprobar que el ingeniero antonio la víctima tenía tres seguros uno con mafre otro con santa lucía y el último con bank inter y que en estos momentos ya se estaba encargando magia de agilizar para cobrar todo parecía estar muy bien organizado para respaldar a la viuda puesto que además de dicho seguro ella le quedaría una paga de viudedad de 1.100 euros y por supuesto ella sería la que disfrutarse del piso que tenían en común el matrimonio aún así esto le parecía poco puesto que reclamaba 30.000 euros a la familia de su marido que decía haber aportado ella en la compra de dicho apartamento estaba claro que era una mujer pretenciosa con muchísima codicia a sentimental como poco y con una mínima empatía puesto que sólo parecía importarle su economía su bienestar y su disfrute en un principio se barajó en la investigación como principal sospechoso junto a maje a josé antonio puesto que después del asesinato ellos mantenían una relación sin tener nada ya que ocultar por parte de ella la policía ya barajaba con claridad ciertos sospechosos materiales puesto que tenían claro que ella la viuda había ideado el plan induciendo y manipulando al asesino para culminar su propósito y en ese momento la policía pide colaboración a la familia de la víctima de antonio al hermano víctor para atender una trampa a la principal sospechosa puesto que los teléfonos habían sido intervenidos pero todavía tenían cabos sueltos en esta investigación y necesitaban ver la reacción de maje ante lo que le haría saber víctor y así fue víctor quedó con su cuñada para comentarle un tema referente a la herencia y aprovechó para hacerles saber que la policía se había puesto en contacto con ellos confirmándoles que ya tenían con claridad al asesino ella estaba pálida temblorosa y muy 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 inquieta por tal información la trampa estaba dando el fruto esperado y para terminar de atar ciertos cabos de la investigación la policía seguía como bien hemos dicho antes manteniendo los teléfonos intervenidos y por fin maje recibe una llamada que aclararía todas las dudas en esta encrucijada y fue esta salva hola qué tal dime estoy bien necesito que me digas qué ha pasado porque tienes que desconectar de tu casa en cierta medida también tendrás que desconectar de mí porque yo te lo voy a recordar cada día que me veas entonces me han bajado me han bajado un bestial y el otro día llamé a la policía que dices a mi amigo a mi amigo salva no hagas locuras hay otra persona y tal josé antonio me han dicho que te vas con él a italia entonces claro pues me ha dado un bajo me están investigando a mí no sé podemos feliz dímelo madre mía pero podemos vernos o no ya que están pinchando mi teléfono y todo donde me quieres a mí en esta historia pues como han podido escuchar aquí salva cometería el gran error de llamar a maje por su línea de teléfono móvil y no por el móvil de prepago que él le había facilitado para poder estar en contacto sin levantar sospechas salva no pudo soportar los celos al saber de la existencia de josé antonio el publicista y ahí se delató el solo la policía terminó de aclarar las sospechas y dudas que tenían con dicha llamada y por supuesto se comenzó a investigar quién era ese hombre buscando información de su vida pincharon su teléfono habitual pudiendo así confirmar la trama que habían llevado a cabo y ratificando que salva era el cuarto amante pero no uno más para la investigación para maje si suponía la pieza que faltaba del puzzle como ya sabéis él era salvador el celador que perdería la cabeza por completo su familia e e incluso su libertad por esa despiadada y manipuladora mujer después de varias escuchas en las que quedaba más que claro quiénes eran los autores y que además se creían más listos que las autoridades pensando tener todo bajo control hola hola cuentas entonces nos ha dicho que la investigación ya está finalizada falta recoger un par de pruebas más para aumentar la pena pero ya tiene más sospechoso con nombre y apellidos y entonces claro mi madre se puso a llorar yo imagínate el corazón no me cabía no me lo creía bueno y en pocas y todas por medio de seguro de santa lucia ya pero salva quiere decirte me han dejado descolocada ya ya pero bueno que no temas no pero entonces la justicia que es una mierda no estás teniendo por mí no temas ya te lo digo yo y la justicia o sea existe y como lo sabes porque como van a investigar desde su casa primero tendrían que detenerme para preguntarme yo tendría que ir a la comisaría a preguntar algo y si tengo antecedentes y no los tengo y tengo cuartada y yo tengo que participar en ello porque no soy sospechoso y no me detienen no tiene ningún un deber que investigar mi vida si es una persona normal y es una persona ya ya sí sí y a pie al no tener nada lo que ellos pretenderán primero buscar que no tienen el caso intentar cerrarlo de alguna forma y sobre todo tiene toda la pinta de que alguien que ya tenga antecedentes y quieran subirle más para comentarle su pena pues no va todo el respiro ¿no? si si te digo yo que respira vale respira tranquila en serio pasas el fin de año bien y si la semana que viene podemos que decir un día y podemos hablar el 2 por la mañana ¿no? ah vale ¿tienes que ya te desea nada? si si se procedió a la detención de ambos el 10 de enero María Jesús Moreno cantó es detenida saliendo de casa de José Antonio el que era su pareja en ese momento y desconocedor de la clase de psicópata con la que mantenía una relación al mismo tiempo Salvador es detenido en su puesto de trabajo en el hospital de Manises desde ese mismo instante y hasta día de hoy su mujer Inma permanecería de baja por caer en una gran depresión Salvador asumiría toda culpa exime de cualquier cargo a su amada maje él se culpa del asesinato y justifica haber cometido tal la atrocidad por miedo a que Antonio se le fuese la mano por los malos tratos que maje decía vivir a manos de él de su marido ella estaba muy tranquila puesto que declaró no ser conocedora de lo ocurrido y alegando que ella jamás nunca había pedido a salva que hiciera nada de eso en ningún caso que le matara jamás nunca pudo él entender que usted sí que hiciera no nunca hablamos de eso de Antonio hablaba mis problemas con él de mi matrimonio pero yo nunca he pedido que haga eso nunca no pudo entenderlo él tampoco no nunca imposible por ningún acto suyo ni por nada no no usted se que diría que por esa época él estaba dispuesto a todo por usted o no pero no a matar es que quien piensa eso no a que estaba él entonces salva pues a estar conmigo compañeros de vida a compartir el día a día no me dijo ni si con un cuchillo ni si con un machete ni si con nada me dijo eso y le digo pero como que le has dado un golpe pero como pero que dice Antonio está muerto pero como va a estar muerto dice le he dado un mal golpe ella lo único que terminaría por confesar es ser culpable de encubrir a salva del asesinato de su marido afirmando sí fui egoísta pensé en mí y en la situación en la que me vi envuelta sin haberlo decidido lo que sí tenía claro maje desde el 12 de enero del 2018 que entró en prisión es que debía mantener a salva como el as de su baraja puesto que esto haría que él siguiera inculpándose por eso se escribían habitualmente se sabe de unas cinco cartas mostrándose su amor su entrega el deseo que sentía y despertaba en ella salva y las ganas incontrolables de tener encuentros sexuales como antes pero no sería por mucho tiempo porque como era de esperar esta viuda negra comenzaría a trabajar en mantenimiento y limpieza en distintos módulos también acudía al gimnasio diariamente le encantaba estar bien verse bella radiante y gustar porque el coqueteo formaba parte de su modus operandi y esto por supuesto le daría cierta libertad para tener relaciones con distintos presos cuando esto llegó a oídos de salva unos diez meses después de entrar en prisión el 10 de noviembre de ese mismo año salva pediría por petición propia rectificar su declaración en la ciudad de la justicia y allí roto de dolor después de dejarse aconsejar por su hija de que por favor contase la verdad y sintiendo la vergüenza de haber sido el títere de esa manipuladora que usaba sus dotes de seducción como la mejor de sus armas declaró que ella le propuso terminar con la vida de Antonio y que juntos decidieron cómo hacerlo pidiendo perdón en un sinfín de ocasiones le pidió a usted que lo matara expresamente así no lo recuerdo con claridad pero sí que lo matara sí y usted aceptó sí y por qué aceptó usted si no conocía siquiera a la víctima yo estaba muy enamorado de ella y continuamente me decía los maltratos psicológicos que sufría entonces temía por su vida también oiga señor pero estamos hablando de eliminar físicamente a alguien ¿cómo aceptó usted esta proposición? no lo sé temía perderla el análisis psicológico que se realizó a María Jesús no nos dice nada que no hayamos podido percibir ya con sus actos su carácter denotaba ser fría como un témpano de hielo totalmente carente de empatía y con una gran maestría y dominio de fingir organizar y engañar para manipular a todo su entorno y en especial a sus amantes y a su marido mostrando como bien dijimos utilizar el sexo como su arma su poder finalmente esta depredadora esta amante religiosa sería condenada por el Tribunal Superior de Justicia a 22 años de condena como inductora del asesinato con alevosía de su marido Antonio Navarro la condena de Salvador Rodrigo sería estipulada a 17 años de prisión por asesinato pero su mayor condena sería vivir con el sentimiento de culpa haber perdido todo su vida su matrimonio e incluso la maravillosa relación que tenía con su hija de 20 años que si bien es cierto no dejó de visitarle en prisión pero la relación se deterioró por completo ella sentía tanto dolor tanta ira que jamás esa relación padre hija volvería a ser como antes él se sumiría en una espiral de dolor lo que hizo tener que estar en un programa de prevención al suicidio durante seis semanas por el contrario maje viviría un nuevo romance con un preso que cumplía condena por asesinato llevando a mantener una relación estable y siendo madre en julio del 2023 en fin ahora vamos a intentar dar nuestro punto de vista sobre este caso tan dramático con Fran nuestro padre alienado hola buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo estás Fran? bien después de semana santa pues ya hemos cargado pilas y bueno pues con muchas ganas de seguir con el trabajo y hoy especialmente este para poder aportar datos y poder formar a la gente en esta campaña que llevo yo de digamos esta cruzada ante la justicia creo que voy a poder aportaros cosas bastante interesantes muy bien muchas gracias Fran y aquí tenemos con nosotros a Rubén Espartano ¿qué tal Rubén? ¿cómo te encuentras? pues estupendamente gracias Patrick hola Fran ¿qué pasa? encantado de estar con nosotros como siempre pues nada he cargado un poquito las pilas me he ido a la naturaleza conectar un poco con con mi yo interior y hacer un poquito el cafre que me hacía falta así que nada así es vamos allá me gustaría decir me gustaría decir que quien quiere encontrar a estos dos grandes personajes y personas ellos tienen personajes personajes sobre todo personajes un proyecto o sea tienen juntos un canal que se llama Proyecto Parabellum que bueno por supuesto ya sabéis que os dejaremos sus redes para que podáis encontrarlos y les dan un toque de humor a todos 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 estos problemas y política social todo esto que vivimos hoy en día bueno chicos ¿qué opináis? bueno pues eh me encantaría empezar a mí con el permiso de Rubén porque como he dicho creo que puedo aportar creo que puedo aportar algo bastante importante a esto y yo una frase que he oído mucho a mí antes de que me denunciase estamos hablando de denuncias falsas claramente a mí antes de que me denunciase antes de que me quitase a mi hijo antes de que me dejase en la calle fuera de mi propia casa eh yo la creía y a mí me había contado una historia de que la habían maltratado y yo odiaba a ese hombre y por favor hacer conciencia examinar la situación si una persona que todo su entorno la tiene aislada si una persona que hasta su propia familia le ha quitado la palabra eh por algo será no todo el mundo es malo si su ex marido la ha abandonado si su ex marido está haciendo todo lo posible por ver a su hijo y si su ex marido eh ya no da más de sí por favor mirar un poquito más para allá y pensar que la siguiente presa serí vosotros porque os va a contar una verdad media que se convierte en mentira que os dirá es que no paga todo lo que tiene que pagar pero lo que nos contará es que le tiene en la ruina una tras otra tras otra la denuncia con lo que jurídicamente conlleva cada proceso judicial el gasto económico eh terrible nos contar te dirá no viene a ver a su hijo pero lo que no te contará es que le ha lavado el cerebro para que odie a su padre ese hijo te podrán contar muchas cosas pero eso no es la verdad y por favor indagar porque la siguiente presa seréis vosotros es decir si alguien te convence de tal manera te está vendiendo una película hasta el punto de que odies a una persona tanto para ir a quitarle la vida no darla si como no te van a convencer que es malo su espareja si si está claro que es una psicópata manipuladora organiza todo eh y todo lo hace a través del poder que ella parece tener sobre los amantes que que ha ido adquiriendo ¿no? como una colección eh utilizando el sexo siempre ¿qué opináis sobre esto? bueno eh yo este caso concretamente eh cuando me hablaste de él eh recordé que lo había visto en un en un programa de investigación y lo volví a ver eh y cuando estaba narrando eh estaba recordando las palabras de del del profesor del doctor Cabrera que nosotros seguimos y lo vemos si él decía que era una mujer extremadamente inteligente que sabía manipular y utilizar a los demás una mujer muy guapa una mujer en su momento bella no sé cómo estar ahora mismo pero vamos en las fotos que tenía era una mujer joven una mujer guapa una mujer dinámica una mujer que sabe utilizar sus armas de mujer nunca mejor dicho y y ante una mente psicópata y manipuladora evidentemente claro eh esta persona no tuvo ningún problema en hacer todo lo que fuera para poder quitarse de en medio al que era su víctima que era volvemos a lo mismo así es que eh este tipo de de asesinos o asesinas utilizan a sus víctimas para llegar a una posición social que no tienen que no tenían o que su padre no le pudieron dar o que ella no ha podido tener por su cuenta en este caso Antonio era ingeniero era un era un era un hombre tranquilo era un hombre cariñoso un hombre que consentía bastante más de lo que debiera consentir debiera consentir y y bueno pues vemos que ha ido manipulando a todos los hombres por el camino no sé si sabéis que eh cuando fue detenida intentó coquetear con el policía que la que la detuvo sí sí la tía es insaciable y le digo tía porque para mí una tía es diferente a una mujer eso para mí una tía ya lo he dicho alguna vez para mí una tía es una cosa una mujer es otra y esta tía eh se ve que era un narcisista de manual sí y que con tal de llegar a su fin le daba igual cualquier cosa y si tenía que acostarse con con el que fuera así lo iba a hacer a mí lo que me da lástima es el el asesino porque realmente es el asesino que realmente se dejó llevar por pues yo creo que sí por la entrepierna nunca mejor dicho como tú bien has dicho lo manipulaba con el sexo y se dejó llevar por la entrepierna y mató a una persona buena que lo decía a todos sus familiares todos sus allegados todos sus vecinos eh Antonio era una persona que entregada tal 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 y ahora este hombre pues pagará el infierno en vida y lo pagará seguramente cuando acabe esta vida también ya ves el la víctima era la primera relación que tenía y era once años mayor que mage que mage tenía veintiséis veintipico años en el mundo que se conoce o sea que dato curioso bueno al fin y al cabo tiene digamos casi el gen común que todos casi todos tus relatos que es ese carácter psicópata narcisista del que solo se se quieren a ellos mismos al final ellos hacen todo lo que sea para conseguir sus intereses personales y al final siempre el fallo el mismo fallo de todos es el fallo de un narcisista el creerse impune el creerse que no es vulnerable sí que bueno nosotros hemos tenido la oportunidad quizás estoy segura que rubén porque es un hombre súper despierto le encanta la lectura y todo estoy segura de que conoce Paz Velasco es una gran criminóloga nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la última en la presentación de su último libro que precisamente hablaba de esta chica de mage y sí que comentaba la inteligencia que tenía esta mujer de cómo organizó y cómo a través de sus dotes lo que hablamos bueno ella era una chica muy mona luego tenía esa doble faceta de que iba de chica tímida dulce y al mismo tiempo era una bomba sexual y los atraía de una manera increíble pero sí que es cierto que comentaba que la forma que el 70% perdón el 70% de las mujeres suelen matar siempre por tema económico y el 70% de mujeres suele hacerlo a través del envenenamiento pero cuando no son capaces de realizar este tipo de asesinatos a través del envenenamiento recurren a terceras personas amantes incluso a hijos sí incluso a hijos yo sufrí yo sufrí algo parecido y este señor no sé qué le contaría que me llegó un día amenazar llamándome por teléfono diciéndome que si la volvía a tocar por 600 euros me mataba y que me cortaba la mano como prueba para saberlo entonces no sé qué le contaría pero bueno entiendo que hay personas que con tal de conseguir lo que quieren son capaces de decir lo que sea como bien ha dicho frank que lo ha dicho bien perfectamente antes a mí me gustaría a todas esas personas que muchas veces vemos en los medios hay que ponerse y recabar información no sólo estar de un lado hay veces que esa persona ha sido sometida a unos abusos no físicos porque pueden ser morales pueden ser económicos pueden ser quitarle a tu hijo que te voy a contar que a ti lo estás sufriendo todo estás sufriendo el acoso monetario el acoso de ponerte en poner en contra a tu propio hijo sin motivo porque te conozco y eres una persona bueno para mí eres como un hermano te lo he dicho cientos de veces entonces ese tipo de personas manipuladoras que cuando tú las conoces te dicen que su familia no le habla que su madre le pegaba que su padre no sé qué que su padre no sé cuánto y después a los 6 o 7 años cambia de versión y mi madre es la mejor y no sé qué no sé cuánto y para arriba para abajo o sea son personas emocionalmente muy inestables pero sumamente inteligentes en una inteligencia supina y saben manipular perfectamente a los demás entonces este tipo de personas son un peligro ¿vale? sí lógicamente cualquier psicopata narcisista es un peligro social yo de lo que ibas diciendo voy a decir dos cositas a colación bueno la primera para un poquito para llevar el héroe de lo que estábamos hablando y luego la segunda para meternos otra vez en el tema como bien decías Rubén cuando tú a una persona le estás sometiendo una presión psicológica con su hijo con su entorno social una presión económica quitándole todos los recursos encima que cada vez ves más lejos la meta ya no la meta de decir de estar bien la meta de poder empezar de cero es el mismo símil que en el suelo y te pisa en el cuello correcto y te empiezas a asfixiar tú para que te entre aire necesitas revolverte entonces hasta la más noble de las personas se revolvería y a veces pierden hasta la cabeza se llegan a hacer daños a sí mismo o a terceras personas no es justificar con esto nada y ahora como estaba comentando para volver a meternos en el tema esta mujer usaba su belleza su físico su sensualidad sus dotes sexuales para atraer para y para enganchar a los hombres pero no nos olvidemos que hay unas que son bastante peores y son las que no tienen esos dotes o no están tan agraciadas y encima funcionan con la pena pobrecita yo que me han hecho esto pobrecita yo que soy una de las ella combinaba a las dos esta combinaba a los dos la pena la belleza las dotes sexuales todo pero hay mucha gente que ya te digo o sea que verdaderamente ven a verlas porque ya no es solo que el físico ni la belleza les acompañe sino no les acompaña nada pero les acompaña muy bien el dar pena y si lo mezclamos con una apariencia física que se presta a dar esa pena y miramos a la otra parte que es una apariencia que se cuida más y demás puede dar lugar a ese malentendido de que la víctima sea el verdugo y el verdugo la víctima evidentemente cosa también muy común en esta persona narcisista usar lo que sea hasta denigrarse ellos mismos por conseguir esos objetivos que quieren conseguir es increíble la no sé si llamarlo la astucia que ella tenía a la hora esa de crear ese victimismo es más es un dato que la verdad no he comentado pero me gustaría hacer saber que incluso a la madre o sea su propia madre me refiero también le hacía sentir que Antonio o sea la víctima su marido era muy controlador pero vamos a ver no es que fuese controlador es que imagino que este chico tendría sus como para no tener dudas cuando ya antes de la boda ya la había pillado en una infidelidad y decidió perdonarla entonces es normal que él no pudiera tener ese esa plena confianza en ella y que tuviera sus sospechas y que quizás bueno pues fuera un poco yo hay un dato un dato que quisiera resaltar y es que lo sé lo sé porque he conocido bastantes personas de ese estilo cuando viven en una situación familiar muy opresiva como es el caso de esta mujer porque además según tú bien has comentado sus padres pertenecían a la a la asociación congregación de los de los kikos que son extremadamente católicos y defienden una iglesia católica a la antigua usanza y que además tienen muchos hijos y que evidentemente ese tipo de tener hijos es solo por por procrear no hay gozo sexual parece que hay una cierta represión en ese tipo de personas que lo sacan de esa forma ¿no? llegando inclusive a hacer esa promiscuidad y ese ese deseo desacervado esa soberancia y siempre que veo este tipo de personas que han estado en sectas o en colegios muy ultracatólicos muy cerrados suelen tener después una sexualidad muy exacerbada ¿eh? sí pienso lo mismo de hecho hay un dato en esa historia que que comentan bueno hay un cierto bueno que no sé si si es una conversación pero bueno yo he podido saber que fíjate si eran bastante rectos vamos a decirlo así sus padres que en una ocasión ella siendo pequeñita siendo una no te sé decir exactamente la edad pero era pequeña una una chavalita jovencita dibujó un corazón y su padre se lo hizo borrar con el dedo con saliva y con el dedo ¿qué quiero decir con esto? soy de las que siempre he opinado y he a todo el mundo que me conoce digo que cuanto más límites te pongan cuanto más te corten te corten esa libertad es como que luego el caballo sale como mucho más sin control o sea totalmente el galgo al final corre exactamente si tú lo tienes enjaulado en cuanto le hablas quizá también sea el morbo de me salto estas normas ¿no? cuanta más normas me pongo más más el morbo de saltarme esas mismas normas ¿no? todos sabemos evidentemente que el hombre es mucho más sexual que la mujer en el sentido de somos más instintivos por el tema de procrear porque tampoco nos hemos separado tanto de los homínidos hace 300.000 años biológicamente eso no es nada y entonces ella sabía perfectamente cómo manipular el tema sexual para hacer de un hombre lo que ella quisiera salva en este caso además yo creo que él mismo se dio cuenta que lo había utilizado como un como un mero peón este tipo de personas este tipo de psicopatía y este tipo de rajos narcisistas ven la vida como un tablero de ajedrez y los demás somos piezas y si tienen que sacrificarla te sacrifican le da exactamente igual a mí una cosa que me sobrecogió muchísimo cuando estuve viendo el caso de esta mujer es la frialdad la frialdad en el juicio era increíble cualquier persona que tenga un mínimo de moralidad un poquito de sentimiento un poquito de corazón se partiría por dentro como fue el caso de su amante salva exactamente su amante totalmente de acuerdo llega a lo último llega a pedir perdón cuando ella confiesa totalmente porque al principio la lealtad el amor hacia ella no le permite o sea él dice que no 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 que ha sido cosa decidida por él que él fue quien tal que ella nunca le había pedido pero ya cuando finalmente ve que ha sido un juguete en sus manos o sea ha sido totalmente un títere él pide perdón o sea él rompe y dice que lo siente de verdad cosa que ella lo único que dice sigue diciendo que siente el haber o sea cubierto el haber sí encubierta a Salva exactamente ella sigue ella sigue culpando a Salva como el autor pero que nunca 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 había le había pedido algo así pero para que haga algo va a ser sí lo he hecho pero a la culpa es tuya de lo que he hecho cuando están las conversaciones totalmente claro cuando están las conversaciones que así lo afirma o sea y tener también en cuenta una cosa un rasgo de frialdad extrema es pedirle a la familia de Antonio 30.000 euros de un piso que seguramente habría pagado él seguramente porque por lo que yo estuve viendo y el oficio que desempeñaba la capacidad monetaria la tenía Antonio la portaba la portaba porque ella trabajaba ocasionalmente y no tenía un sueldo muy rimbombante lo que pasa este tipo de personas lo sé por experiencia quieren vivir una vida que no tienen y quieren vivir por un nivel que no tienen ¿vale? entonces viven aparte son mentirosos compulsivos y no hay cosa peor que un mentiroso compulsivo porque se creen sus propias mentiras el típico caso de que es visitador médico y dice que es médico y que da conferencias y que sabe inglés y que no tiene ni puta idea de hablar inglés hay gente hay gente que vive una vida falsa porque no se acepta a sí mismo y no acepta el origen no acepta su origen a mí exactamente me llega a sorprender incluso la madre de ella cuando en cierta ocasión la familia de la víctima de Antonio le dice que como es capaz de en esos momentos estar preocupada por el tema económico y la madre todavía defiende a la hija y dice bueno hombre es que es normal ella tiene que rehacer su vida puesto que ella ya estaba ya empezaba a tener una vida con José Antonio libremente pudiéramos decir dices hombre es normal es joven y tiene que hacer su vida y mi hija tiene que vivir alucinante lo que es curioso lo que es curioso es como una persona que ha inducido a matar a otra con mentiras artimañas porque decía que lo maltrataba y demás y todo el mundo reafirmó afirmó y hasta lo indecible que Antonio era una persona buenísima un encanto vamos a ver mira esto es como bien ha dicho Frank antes cuando tú te llevas mal con todo el mundo y cuando todo el mundo te lleva a la contra a ver si el problema no es el mundo el problema eres tú exactamente por eso ese aviso que lanzaba yo al principio sobre todo de esas normalmente nuevas parejas que cuando entra en tu familia y tú ves que ya su entorno es tu entorno que no trae un entorno de fuera o muy escaso muy limitado incluso de su propia familia cuanto menos sospecha cuanto menos duda cuanto menos investiga cuando a ti te dice una persona lo que sea por conseguir lo que sea y y te metes en una relación en medio de una relación y tú ves que esa persona todo el mundo y lo digo por mí eh yo me fui de mi de mi barriada mi vecino abrazado a mí llorando no creo yo que fuera un maltratador es más gracias a que tenía compañeros y amigos policías guardias civiles fueron a testificar y dijeron mire usted señoría si este hombre le da una bofetada yo creo que tan bueno se levanta pero bueno gracias a Dios pude salir de de ellos gracias a buenas personas y este tipo de personas pues ya sabemos que van a hacer todo lo posible por salirse con la suya por quedarse con la casa por quedarse con el coche por quedarse con todo lo que pueda pero vamos que también estoy convencido de una cosa que en esta vida todo se paga antes de irte al otro lado la gente se piensa este tipo de personas se creen como tú bien has dicho que se van a salir de rositas sintiéndolo mucho eh se nos ha hecho corto este 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 reloj la verdad es que de los que llevamos es de los que más me interesamos la verdad sí de los que más me ha enganchado pues voy a decir que el siguiente es muy de este estilo también con una trama bastante importante imponente y muy conocida y bueno espero como siempre contar con vosotros estaremos claro que sí no dudéis y nos vemos la semana que viene exactamente nos vemos la semana que viene Rubén un abrazo un abrazo fuerte Fran muchas gracias también gracias a vosotros un abrazo fuerte a todos nuestros oyentes también y la semana que viene pues aquí estamos un día más pues un abrazo muy grande a todos nuestros oyentes desde multicanal radio y un besito desde las sombras de la luz para todos chau chau de la luz no de la luz Amor chau